Pues ya llegamos estamos hoy acá en San Crisanto es un lugar que hace muchísimo tiempo que no venía yo creo que mínimo mínimo un año o año y medio hoy venimos varios está Santana está Hernán está el Polok y yo como pueden ver hoy no hace tanto frío es un día poquito más más templado Santana trajo su kayak porque se volvió muy adicto a pescar en kayak nosotros no pura orilla a ver que sale a ver si nos va bien se ve el lago tranquila no hay viento pues vamos a darle y está listo termino de armar y te lanzas por allá una panorámica del puerto de abrigo de San Crisanto un jurelito igual o algo o algo así jurelito un mini jurelito con esta goma Z MAM de camaroncito con un JIC igual Z MAM chiquitito creo que es 3 16 agos esta goma vamos a liberarlo toda penas enganchado ahí está el mini jurelito ahí va una dos tres tres y otra cosita chiquitita pescando con UL yo te puse la cucharilla macabra porque es lo que siempre da resultado para pescar ese tipo de pesca ayuda bastante las cucharillas es un zapaterito vamos a subirlo un mini zapaterito con la cucharita cucharita de un cuarto nos vamos a soltarlo directv se va chim cayó en la piedra pues ahí se va 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 a ver polaco pura cojineadita mini estoy perdí mi cucharita si? te atoró? si me lastima no, 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 no vean hago dos tiros acá si ya sacaste algo tal de cagada saco una una más bueno, quién es jamu? 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 acercate acercate acá lo voy a pegar tira, tira ay dale, caí tía robalito tía robalito chico es sopo loco tremendo jameador ahí está ahí está échalo no? no? me voy a pegar no? ya, no? acercate si, es? no? esta bebe ojo jaja prendiendo jameador ahí está ahí está jaja me sacó el señor igual ve están chicos hay pocos pero si hay estás grabando? si ahí está cayó con la goma Nini Jigs tamaño 3.5 con cabezal de un cuarto también de la misma marca Nini Jigs vamos a soltarlo de la mera orillita así como ven exactito estoy esperando pero bueno algo es algo aquí está el pequeño mide como sus 40 por allá listo para la para la devolución va a sentar mi caña mi caña ahí va vamos a devolverlo hay que dejar que crezcan para que podamos sacar grandes a ver es Jurelito? cojín no qué es? cojinuda brilla chingón con qué señuelito lo sacaste? un dúo riyuki dúo riyuki de 7 centímetros? de 7 se ve bueno primera captura que te da son buenos esos señuelitos son muy multifuncionales ¿se ve? son cinco los los son todos son 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 una coginolita hay ternana allá el polo cai y la punta y esta bahía que se forma pues hasta ahora ha sido un día pues si ha habido algo de actividad pero no así super actividad como les comenté al principio del video estamos acá en lo que es el puertito de abrigo de San Crisanto yo pues hasta este momento ya saqué un zapatero una coginuda y un robalito pequeño como de 40 centímetros polo con varias coginudas jurelitos Hernán igual con varias coginudas y zapateros con señuelitos más bien y se entran a que se fue a dar su vuelta con el kayak por ahí dice que saqué igual varias coginudas y que se escapó un buen robalo pero pues lamentablemente una de mis cámaras que le di pues falló y le dije como repararlo pero no lo hizo y bueno ahorita pues creo que vamos a dar una vuelta más a movernos chance vayamos ahorita acá a Telchac a ver si sacamos algo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!